Bienvenidos a un nuevo capítulo del Megáfono, el boletín informativo en donde los actualizamos de la información más importante y de los hechos relevantes desde la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín. Durante esta semana y todo el mes de mayo, el equipo del Líder Sosbos se está reuniendo con los líderes de todas las instituciones educativas de la ciudad. Esto para seguir trabajando en el Plan de Transformación Sostenible en sus instituciones. Los líderes estudiantiles de Medellín se pusieron manos a la obra y empezaron a trabajar en los planes de transformación sostenible para sus instituciones. Estaremos visitando todas las comunas y corregimientos de Medellín para conversar con los líderes estudiantiles, para escucharlos y para construir con ellos los planes de transformación sostenible. Estos planes de transformación son las propuestas colectivas que piensan personeros, contralores, representantes y líderes de mediación y permanencia escolar de cada establecimiento educativo. Estos planes se convierten en una poderosa herramienta para afrontar las problemáticas que han evidenciado en sus entornos. En mi institución estamos empezando a trabajar en el consumo de las sustancias psicoactivas, ya que hemos visto que este año ingresaron estudiantes nuevos y se ha visto mucho el consumo de sustancias psicoactivas. Tampoco respetan como el hecho de que estemos en clase para poder así consumirlas. Y no solo son las sustancias psicoactivas, sino también es el vape, que es algo que se ha normalizado mucho en estos dos años. El mes del maestro lo celebramos por lo alto y por eso este próximo 15 de mayo tendremos una serie de actividades para todos los buses. Acá les contamos algunas de las que tenemos en nuestra gran agenda. En esta ocasión queremos reconocer a los maestros de las instituciones educativas de Medellín su entrega, su dedicación, su conocimiento, su protección y cuidado con los niños, niñas, las niñas y adolescentes y jóvenes a través de una nutrida agenda de eventos que pueden consultar a través de nuestro sitio web www.medellin.edu.co. Las líneas de formación de MOBA se siguen fortaleciendo con el inicio de nuevas formaciones desde sus cuatro enfoques. Desarrollo humano, formación situada, reflexiones metodológicas y también investigación educativa. Maestras y maestros del distrito, se acerca un día muy especial, la celebración del Día del Maestro Y en el mes de mayo tenemos una agenda formativa muy especial para ustedes Además de las formaciones que estamos haciendo en MOA, tendremos actividades lúdicas, recreativas y culturales para todas y todos También estamos haciendo un relanzamiento de nuestras redes Para que ustedes, desde sus áreas y sus áreas disciplinares, reconozcan las buenas prácticas pedagógicas de otros compañeros y maestros En MOA tenemos una apuesta muy especial por los centros de investigación escolar Por el afianzamiento, el fortalecimiento y la creación de nuevos centros de investigación escolar Que permitirán en sus instituciones una transformación de sus prácticas pedagógicas y curriculares Directivo docente, ¿conoces el proceso de reintegro de bienes? El proceso se refiere a los bienes muebles y electrónicos como sillas, enseres, tableros, computadores y demás mobiliario escolar Que se encuentran en mal estado o desuso en las instituciones educativas y deben ser retirados por la Secretaría de Educación El propósito es liberar espacio y prevenir sanciones por los riesgos que estos materiales en mal estado pueden generar en las instalaciones Por lo tanto, si tienes bienes para reintegrar, te invitamos a ponerte en contacto a través del correo electrónico servigenerales.educacion.medellin.gov.co Allí te daremos toda la información para realizar este proceso El equipo de supervisión educativa estuvo reunido con las cinco instituciones que obtuvieron una categoría de clasificación a más en las pruebas SABER11-2023-1 La Secretaría felicitó a estas instituciones por su gran compromiso con el mejoramiento continuo de la calidad educativa de su comunidad y la ciudad Los rectores y representantes de las instituciones educativas, Sor Juana Inés de la Cruz, Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación, La Presentación, Lucrecio Jaramillo Vélez y Mater Dei conversaron sobre las mejores prácticas que los llevaron a obtener la categoría A más en las pruebas SABER11-2023 Esto más bien es el producto de una serie de estrategias que pasan por organizar la casa es decir, tener una muy buena estructura directiva administrativa organizar también la gestión académica mejorar los asuntos de convivencia de gestión de la comunidad aprovechar lo que tenemos en nuestro medio, en nuestro entorno Hasta aquí el capítulo de hoy recuerda visitar nuestra página web www.medellin.edu.co para que conozcas la agenda del Día del Maestro además de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y TikTok como arroba educaciónmed y en Facebook nos encuentras como Secretaría de Educación Distrital de Medellín Nos vemos en un próximo capítulo de El Megáforo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!